Este año los premios Príncipe de Asturias, uno de los premiados fue Bill Drayton, el fundador de Ashoka, Emprendedores Sociales, y él utilizó una expresión muy bonita para hablar de los emprendedores sociales que podemos extrapolar a todos los emprendedores. Son change makers, son personas que hacen que las cosas cambien. Hoy yo he tenido esta sensación. A mí me toca estar y presidir muchos actos. Cuando estoy en actos de emprendedores, y estoy en muchos, gracias a Dios, estoy en muchos actos de emprendedores, tengo una sensación diferente. La frescura, la energía que transmiten, los mensajes que transmiten, realmente me hacen decir que son lo que decía Bill Drayton, change makers. Por tanto, muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Y además no solamente son emprendedores que crean empresas en Internet, que es importante. Los hay también que crean empresas sociales, los emprendedores sociales, los intraemprendedores dentro de las empresas, que son también muy importantes para los spin-offs empresariales o bien para proyectos empresariales. Bien, yo decía, este acto ha sido un éxito. No sé si saldrá en prensa. No sé si ocupará primeras portadas. Antes lo habéis comentado. Pero seamos imaginativos. Sois emprendedores y tenéis toda la creatividad en vuestras manos. Los twitters ayudan a difundir las cosas que se hacen y que valen la pena. Y quizás no saldrá en la prensa escrita, pero yo estoy segura y espero y deseo que, por lo menos a nivel de redes sociales, se diga que hoy aquí en Madrid ha habido un acto importante. Y como ha habido un acto importante, yo lo que quiero es dar las gracias a los que han hecho esto posible. Y así como antes he empezado de una manera muy políticamente correcta, dándoselo a quien nos acoge en este lugar, voy a empezar dándole las gracias a los emprendedores, porque sois vosotros los que habéis hecho el acto. Por tanto, de entrada, muchas gracias. Voy a seguir con mi nivel de incorrección y voy a darle las gracias también a los profesores de ESADE, de la escuela que dirijo, que habéis estado aquí coorganizando con los emprendedores este acto. En especial a Javier Santiso, que ha sido su alma y el gran emprendedor de este proyecto y el que va a impulsar muchos más actos de este tipo. A Luisa Alemán, que es la directora del Instituto de Iniciativa Emprendedora y que es la que ha hecho esta investigación junto con un equipo cuyos números os ha indicado, los resultados os los ha indicado y que además es la que moviliza cantidad de actividades en todas partes alrededor del mundo emprendedor. A Marcel Planellas, que es profesor del Departamento de Política de Empresa de ESADE y secretario general de ESADE, que ha estado moderando esta mesa. Y finalmente, ahora sí que tengo que ser políticamente correcta, darle las gracias a Vicente, a la Fundación Rafael del Pino por haber permitido y por habernos acogido en este magnífico acto por esponsorizar estos eventos, esta serie de eventos. Y a todos los que estáis aquí y a todos los que les podáis decir, invitaros al próximo evento que creo, Javier, que será a principios del año que viene. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!